Bienvenidos a un nuevo instruccional multimedia de Galax Software. En el presente video conoceremos los requerimientos técnicos para la instalación de productos Galax Software. Para el registro y administración del software, es necesario que el equipo cuente con un puerto USB 2.0 y conexión a Internet. Si adquiriste el programa emprendedor del sistema administrativo, IVA y renta, nómina o ajuste por inflación, debes verificar que tu equipo tenga los siguientes requerimientos. Requerimientos mínimos de hardware, mínimo 100 GB de espacio libre en disco duro, memoria RAM de 4 GB o más, procesador X64 AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon con soporte Intel EM64T, velocidad 2.0 GHz o más rápido. En el caso del software necesario, debes poseer el descrito a continuación. Sistema operativo Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, SQL Server 2017, Express o Superior, Microsoft.NET Framework 4.6, Internet Explorer versión 11 o algún otro navegador como Google Chrome o Microsoft Edge. Si el equipo posee sistema operativo de 32 bits, deberá instalar el SQL 2014. Es importante que recuerdes los siguientes enunciados. El usuario Windows debe tener privilegios de administrador al momento de instalar, registrar y o actualizar el programa. El programa de instalación de SQL Server bloqueará las instalaciones en unidades de disco de solo lectura, asignadas o comprimidas. Aplicar cualquiera de estos procesos posterior a la instalación corromperá la misma. Estos requerimientos son para la instalación. Para el uso diario, su servidor de datos y sus estaciones de trabajo tendrán mejor rendimiento si poseen la tecnología más vanguardista. Combine apropiadamente procesador, memoria y discos duros. Nuestras aplicaciones no son compatibles con Ediciones Starter de los sistemas operativos o similares Sistemas basados en IA64 y TANIUM Ya conoces los requerimientos técnicos para la instalación de productos Galaxy Software. Ahora te guiaremos en los próximos pasos para la correcta instalación de nuestros aplicativos. Mira el siguiente video para conocer cómo instalar el SQL 2014 o 2017, según sea tu caso. En Galaxy Software estamos para apoyarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!